El asado es parte de mi historia. Por eso, cada vez que puedo, me pongo en la piel de un asador. Che, bueno, no te me pongas ansioso, ¿eh? Arranque bien, ¿eh? Otro golazo del parrillero. El asado es un placer pantagruélico. Y la ciudad nos espera con las parrillas abiertas. Los cortes de carne que se ponen a la parrilla pueden variar. Pero en todos los asados hay algo que está siempre presente. El chorizo y la morcilla. Este famoso matrimonio sale de entrada y tiene la difícil misión de calmar la ansiedad de los comensales. Me viene esta carnicería que se llama Chancho Chico porque ellos elaboran sus propios embutidos. Me interesa saber cómo lo rellenan. Si es más artesanal, si es más sano, si es más magro. Todas esas curiosidades acá adentro. Vamos a probarlo, ¿qué les parece? Buenas, buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Fernando? Fernando. ¿Cómo te va, Tocayo? Yo soy Fernando Diego. Así que de alguna manera somos Tocayo. ¿De qué generación? ¿Qué edad tenés? 67. Contanos, Fernando, ¿qué es la charcuterie? La charcuterie es precisamente el local, la carnicería, que está dedicada a desarrollar sus embutidos. Sus productos embutidos. Por ejemplo, salchicha parrillera, chorizo, morcilla. Ah, que lo hace la misma carnicería. Lo hace la misma carnicería, exactamente. ¿Te acordás por qué se les ocurrió que sea todo de chancho, de cerdo? La temática del local, exclusivamente chancho, chico, es dedicarse pura y exclusivamente al cerdo y los derivados del cerdo. Todo, directa o indirectamente, tiene que ver con el producto cerdo. Por eso nos dedicamos específicamente a eso. Yo estoy acostumbrado al chorizo de cerdo, con mezcla, también al matambre de cerdo. Pero, ¿hay algo más que se me está escapando que se hace? Chorizo, salchicha parrillera, morcilla. ¿Morcilla también de cerdo? Morcilla de cerdo. ¿Cuál es la diferencia con la morcilla que uno habitualmente come? El sabor es diferente, la textura de la carne es diferente. Y después, por ejemplo, tenés el leverbush, que también lo hacemos acá. Ah, qué rico. Hacemos, aparte del leverbush, la chistorra. ¿Cómo se hace el leverbush? El leverbush está hecho con el hígado del cerdo. El hígado del cerdo que nosotros trabajamos es el hígado del mismo animal que nosotros consumimos acá en la carnicería. Nosotros lo elaboramos acá, tiene diferentes condimentos, lleva un poco de miel. ¿Miel tiene el leverbush? Sí, trabajamos con un chef ejecutivo que desarrolla todas las recetas, se hacen las pruebas pertinentes y una vez que está desarrollado el producto, se comercializa. Y el chori que venden ustedes, la charcuterie, mirá vos como me veis familiarizando, ¿es 100% cerdo o es mezcla? No, 100% cerdo. ¿Es más sabroso que mezcla? Este chorizo es bastante particular, es más sabroso, está macerado en vermouth insano. ¿Metida? No, es verdad. ¿En vermouth? En vermouth insano. Sí, mirá qué bueno. Tiene un gusto bastante particular y está realizado sin colorantes ni conservantes, como todos los productos. ¿Qué ellos lo hacen ustedes con vermouth? Lo realizamos nosotros. En mi vida. Lo realizamos nosotros. O sea que te ahorrás para el vermouth, te ahorrás todo en un chorizo, digamos. ¿No es cierto? Claro. ¿Y la salchicha? ¿La salchicha por el cerdo? 100% cerdo. Todo se hace con la carne que nosotros consumimos acá. Se trabaja con diferentes cortes de la media red. Siempre se utiliza carne magra, siempre se utiliza tocino. El tocino es una grasa un poco más refinada. No utilizamos la grasa en sí del animal. No usas. Entonces tiene una textura más compacta y el sabor es totalmente diferente. ¿Y la chistorra qué sería? Que recién la nombraste como al pasar y no me quedó. La chistorra es un producto que se originó en el País Vasco. Exactamente. Es muy similar al chorizo colorado. ¿Picantón? Picantón no. Está hecha con pimentón, pero no es picante. Más fuerte el sabor, más condensado. Es un poquito más fuerte, exactamente. Si vos lo ves, el aspecto es de un chorizo colorado. Se cocina. Tiene un sabor bastante particular. ¿Qué le da al color más intenso colorado? El color más intenso se lo da al pimentón. Cada uno tiene como una tripa con la cual vos llenas el chorizo, la morcilla, la salchie y el lever. ¿Cuál es cada una? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Cuáles son las características de cada uno? La tripa del lever se llama culata. Es una tripa diferente, es más gruesa y tiene como más consistencia. Es un poco más gruesa, tiene más consistencia que la tripa del chorizo y la salchicha parrillera. La tripa del chorizo se llama chinesca. El chorizo se llama chinesca. Todas fue esta que usaron ustedes con el vermouth. No, 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 en particular se llaman así. Chinesca. Chinesca, que es la que se utiliza para el chorizo. Y la morcilla se utiliza la misma tripa que para el chorizo. ¿En serio? Sí, sí, sí. La tripa es similar, viene en diferentes diámetros. Algunos utilizan una tripa un poco más ancha, eso se mide en 22-24, el diámetro que expande la tripa. El material es el mismo. Y te pregunto, ¿por qué a veces el chorizo lo comemos así entero? Y la morcilla hay gente, yo no, le saca la tripa porque a lo mejor piensa que es más pesada. Es lo mismo que el chorizo. Es costumbre, es costumbre. Las tripas que utilizamos nosotros son tripas naturales, son tripas de animal. Tripas naturales de animal, chicos. Ellos no... se utiliza también la tripa sintética. Nosotros no trabajamos con tripas sintéticas. No, todo natural. Todo natural. ¿Y la de la salchicha parrillera también? Exactamente. ¿Y la misma del chorizo? No es la misma, es una tripa mucho más chica. A veces se suele utilizar la tripa de lechón también para hacer salchicha parrillera y la chistorra también. La chistorra lo mismo, la misma que la parrillera, la baja y la nuestra. Y también veo acá queso de cerdo también tiene. Queso de cerdo, sí. Es otro de los productos que también realizamos nosotros. ¿Es bastante más pesado o no? Lo hacen ustedes también más... No, lo realizamos acá, es más magro, se utilizan diferentes cortes, lleva un poco de ajo, perejil, lleva un toque de limón. Tiene un gusto bastante particular, es un producto muy autóctono y se consume mucho en el campo propiamente dicho. Vamos para adentro, quiero ir a ver todo eso en vivo. Ok. Oscar, querido, mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Qué parte te toca a vos de acá, de Chancho Chico? Bueno. Estás encargado, contanos. Yo soy el cocinero local. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? ¿Hace rato? No, yo soy cocinero ya hace muchos años y bueno, trabajaba de otra manera, en cocinas diferentes. Y bueno, me propusieron venir acá con una propuesta muy buena, que era aprender a hacer todas estas clases de recetas. Nos asesora un chef ejecutivo, que es Fernando Mayoral, nos hace la receta, yo la elaboro. ¿Vos elaborás todo eso? Yo elaboro todo lo que sea. ¿Cuántos años llevas de chef? 14 años. 14 años, ¿y cómo fue que te hiciste? Y nada, me empezó a gustar la cocina de chico, con mi abuela y bueno, pasé en la cocina tranquilo, de abajo como siempre y bueno. De abajo. Y ahora cada vez mejor. Ahora cada vez mejor. Bueno, contanos cómo se hace, por ejemplo, este chorizo. El chorizo 100% cero que nos contaba recién Fernando. Este chorizo está, lo que tiene diferente a lo demás, es que está hecho con tocino, no tiene grasa, no es grasoso y está hecho amacerado con cinsano. Cinsano, mirá vos. Con verbo cinsano. Que le da un toque más de, diferente a lo que son los chorizos de barrio, ¿no? Bueno, después tenemos. Lo puede comer un chico, porque eso una vez que está cocinado es como que se va evaporando, ¿no? Sí, 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 el alcohol se evapora. ¿Qué son estas dos apoyapavas? Yo tenía apoyapavas de estas, ¿o no? No me da que no tuviste nunca una de estas. Sí, sí, sí. Contanos, ¿qué son estas? Bueno, esta es salchicha parrillera, está macerada con oporto. ¿Con oporto? Claro, sería un marsala. Ajá. Después tenemos la chistorra. Sí, la vasca. La vasca, claro. Tiene pimentón, ajo, nada más. No tiene alcohol. No tiene alcohol esa. Ajá, sí. Después tenemos el Leverus, que es caserito. Con muchas ganas, de mucha curiosidad el Leverus. Sí, la hacemos con hígado de cerdo. Sí. Y bueno, la elaboramos en esta máquina, que es la Thermomix. Sí. Acá hacemos todo el proceso. Después la pasamos acá a la embutidora. Ajá. Y la terminamos cocinando acá, en esta máquina. ¿Agua? Sí. ¿Que la hierven ahí? Claro. El agua tiene que llegar a los 80 grados. Sí. Y después hace el tope ahí y una hora, lo dejamos una hora. Ahí adentro. Después lo sacamos y le damos el frío correspondiente para el otro día. Ah, con todo este proceso. Mirá qué bueno que está. Bueno, contanos, ¿cómo se hace el queso de cerdo? Bueno, el queso de cerdo lo hacemos con la cabeza del chancho. Mirá. Sí. La cocinamos en esa olla que vemos acá. Garbis. La hierba, sí, sí. ¿Mucho tiempo? Más o menos cuatro horas, tres horas de cocción. Sí, sí. Después la desmenuzamos toda. Sí. Le sacamos todo lo que es la grasa, dejamos la carne, todo el hueso. Sí, claramente. Y la dejamos enfriar un poco la cámara, que tome una forma. La cortamos en cubos. Con el mismo caldo. Con la gelatina, ¿no? Claro, con el mismo caldo que se hace en la olla. Sí. Se desgrasa bien el caldo y se pone con la gelatina sin sabor. ¿Qué me gusta que tiene más acá? Perejil, ajo, sal y pimienta. Sal y pimienta. Y un poquito de vinagre. Y vinagre. ¿Y la morcilla? Bueno, la morcilla la hacemos. También 100% cerdo. 100% cerdo. Se hace con la sangre del chancho. Sí. Usamos el codillo, lo que es el codillo del cerdo. ¿Cuál es? La parte del codo del cerdo. Ah, sí. Se hierve también cinco horas. Cuánto laburo, ¿no? Sí, cinco horas de cocción tiene la carne. Sí. Después se mezcla todo, se mezcla con la sangre. La ponemos acá en la embutidora. Acá está el tubito con el que sale. ¿Y esto qué le dirías? ¿Esto para hacer la morcilla? Ese es el leverush. Y después lo ponemos acá. Veinte minutos. A hervir. ¿Cómo se hace? A ver, ¿con qué tripa? ¿Tenés la tripa como para hacer alguno de estos embutidos? O charcuterie, como aprendí ahora a decir. Bueno, te explico. Con este tubo hacemos el leverush. Sí. Con este hacemos lo que es salchicha. Sí. Y bueno, con este hacemos lo que es chorizo y morcilla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a probar. Vamos a hacer un chorizo. Un chori. Un chori. Ahí está. La tripa ya está lavada. También lo tenés acá que poner toda la carne de cerdo, acá como para ser picada, ¿no? Claro. Claro. Usamos, la carne que usamos es la carne de acá, los productos local, que es 100% magro. Ajá. Lo hacemos, pasamos, picamos primero la carne. Sí. Después picamos el tocino, lo condimentamos. Perfecto. Y ya lo llevamos al tubo y ya, mirá, si me hace una mano. Es manual. Sí. A ver, me gustaría. Mirá, tirás acá. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En rueda? ¿Lo vas a hacer cortado? Sí, ahora lo hacemos, mirá. ¿Vas tirando? Sí. Y va saliendo. Mirá vos. Esto hacemos una tira larga. Sí, sí. Cana mesada. ¿Está bien la velocidad o la demás? Ah, sí, está bien. Está bien. Ahí está. Va saliendo. Sí. No tiene que entrar nada de aire, ¿no? Mirá, ahí nomás. Ahí está. Y ahí cortás. Tirás la manijita para atrás. Ahí estamos, cortamos. Ahí está. Hacemos el nudito. Hacemos un poquitito. ¿Se pasó un poco que le puse demasiado? Claro. Ajá. Hacemos lo que es el nudo. Hacemos una... Es como globología esto también. Claro. Son muy lindas todas las palabras, pero llega un momento que lo más importante es la acción. Vamos a probar algo de esto que has hecho, porque si no nos vamos en chamullo. ¿Qué vas a cortar? El lever. El lever. Ahí está. Vamos a ver. Mirá, vamos a ver. Mirá qué lindo que es esto. Qué maravilla. Colocito rosado. Siempre le sacas el... El cuerito. El cuerito. Y ahí está. Encima soy fanático de esto. Se desliza en el paladar. Se desliza. Qué maravilla. Riquísimo. Un manjar. Estamos acá en Dorrego y Álvarez Thomas, para que vengan a probar el lever rule de acá. Y quiero probar esto, porque también siempre es un mito, que es algo que tiene mucha grasa, ya que se hace con la cabeza, pero me dijiste que es bastante magro de la manera que lo cocino. Bastante magro. Mirá cómo sale. No tiene grasa, como verán. No. Pero aparte miren la textura, miren lo que es. Una maravilla. Manjar. De verdad, una maravilla. Una maravilla. No te digo comer chorizo ni chistorra, porque todavía no está hecho. Pero ya saben, tienen que venir acá, a Chancho Chico. Se llevan la mejor charcuterie de la zona. Son nuevos, son limpios, son buena gente, laburan muy bien. Te felicito, Oscar. Qué bueno que estaba el lever bus que comimos, pero son embutidos fríos. Ahora tengo ganas de darme el gusto de comer algo calentito. Por eso me voy a una de las mejores zonas de Buenos Aires para comer un rico. Peripan. Y sí, llegó el día. Mira, hoy empiezo a entrenar la mandíbula, porque ¿sabes dónde estoy? En la costanera, en los carritos. Acá nos unimos todos. Acá viene el empresario, el taxista, el remisero y, ¿por qué no, el obrero que está laburando por acá? Vamos a comer un rico choripán, como cuando salíamos de boliche o entrábamos o estábamos delante del boliche y veníamos a borfar acá, en el carrito de la costanera. Acompáñenme. En los años 20, la costanera sur tenía un balneario en el que hombres y mujeres tenían que bañarse por separado. Además, nadie podía meterse en el agua después de las 7 de la tarde. ¿Saben por qué? Para evitar tentaciones de la concurrencia nocturna. Se imaginan esto hoy, ¿no? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo te va, señor? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Diego? Gracias por recibirnos. Qué lindo día nos tocó, porque si bien está fresco en Buenos Aires, nos ha tocado un día soleado y hermoso para venir a los carritos. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto hace que estás acá en 350? 350 es el carrito de acá del amigo Adolfo. Sí, bueno, desde la sanción de la ley, hace exactamente 14 años. ¿Cuáles son las normas que te piden para decir, bueno, esto está perfecto para venderse al público como corresponde? Estamos obligados a hacer un curso de manipulación de alimentos, que es muy riguroso, está buenísimo, porque aparte aprendemos cosas que tenemos que aplicar en nuestra casa, básicamente. Ah, sí, como ser que, a ver, decime una. Y bueno, por ejemplo, la ubicación de los alimentos en la heladera. Ah, no me digas. No es un detalle menor. A ver, explícame eso, porque yo pido todo donde puedo. Claro, no, donde puedo tratar de irlo crudo, no ponerlo arriba, por ejemplo. Ajá. Las verduras tienen que estar aisladas y lavadas, los huevos en zona intermedia y todos los lácteos y todo eso arriba. Todo arriba. Así es, mantecas y todo eso. No tenía ni idea de eso, siempre está bueno aprender este tipo de cosas. También es importante saber con quién tratás a la hora de comprar. Sí, por supuesto, de hecho nosotros hace 14 años tenemos un vínculo muy estrecho con uno de los frigoríficos más grandes que hay en la zona sur, que es la que nos fabrica a nosotros en forma particular los chorizos. No me digas, ¿a este carrito solo o a varios? No, no, a varios de los que hay acá. Ajá, mirá vos. Y bueno, eso es lo que a nosotros nos garantiza es la procedencia. Y decime, ¿por qué este lugar? ¿Elegiste vos este lugar? ¿Te lo asignaron? Mirá. ¿Cómo se van delimitando los lugares? Esa es una historia muy simpática. A ver. El que me puso acá se llama Mauricio Macri. No, ¿acá? Sí. ¿Te dio este lugar? Sí, él me puso acá. De hecho, un poco el artífice de todo esto que fue remodelar todos los carritos, sacar el carbón, poner esto que también fue... ¿No tienen carbón ustedes? No, nosotros ya no podemos tener carbón, todo a gas. ¿Qué todo a gas? Ah, mirá vos. Todo bien elaborado. Sí, veo una pared de la hermosa acá, sí. Lo que se logró es un grado de asepsia tremendo con respecto a lo anterior. Y te sentís orgulloso de haber sido parte de la gestión de que esto sea legal, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto, porque antes los muchachos corrían. Ah, ¿cómo era? Se tenía que ir, levantar todo el campamento. Y a veces perder la mercadería también. No está legalizado, obviamente. Claro. Venía la autoridad y ellos se tenían que desaparecer. Yo he parado toda la vida a comer los carritos en la costanera. Siempre lo que uno ve es el que está laburando, el tachero, sobre todo el remisero, el que está laburando una obra de construcción, que a lo mejor está haciendo un revoque de algo, viene acá. Se te juntan todas las clases sociales acá, ¿no es cierto? Tal cual, sí, sí, de hecho, sí, hasta funcionarios. Y turistas también, me dijiste. Y turistas de todas partes del mundo. Es como algo muy mítico el carrito de la costanera. Bueno. Está en la cultura nuestra. Está, 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 lo decís vos, Diego. Porque realmente el sábado y el domingo acá sucede algo que es... Tremendo. Único. Después del boliche. Es único. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque el de toda la vida, el de toda la vida, porque hay algunos que vienen y me dicen, no, porque acá llegaba el agua, había playa y otro. Está bien. Bueno, no sé si soy tan viejo, digo. Pero, sí, es verdad. Con la vista al río, donde podés comer tranquilo, en pareja. Está romántico él, si querés. Es romántico. Vení un sábado a la noche y hasta te pongo música, si querés. No sé si cantamos. Sí, creo que cantamos, ¿no? Sí, cantamos también. Si no, un poquito de música también. No, no. Para alegrar la noche. Sí, nos falta la cosa y parece un vagotoliente. La gondola, somos Venecia, vamos. La gondola es algo que nosotros tenemos desde un tiempo a esta parte, no es algo tradicional. No, porque antes era el bife de chorizo, el vacío, la entrañita. El cuadrín. El cuadrín. Sí. Ahora cambió eso, posiblemente, por el cerdo le fue quitando un margen bastante importante de venta a la carne roja. Ajá. Y acá tenés entonces chorri, bondiola, ¿qué más? Tenemos churrasco de cuadrín. Churrasco de cuadrín, maravilloso. Eso me parece que voy a probar después el chorri, ¿eh? Quiero ver cuáles son los condimentos que le vamos a poner a los chorri. Mirá, acá tenemos una de cebolla y morrón. Sí, eso se hace salteado acá. También los hace salteado. Una amiga, Soledad, que está trabajando acá. Acá tenemos una criolla, ¿no es cierto? Sí. También todos los condimentos que tenemos para los cortes que nos acaba de decir el amigo Adolfo. Eso es repollo. Repollo, simple. Acá que le quiere poner, le pone repollo al chorri. Repollado. O a la bondiola o al cuadrín también. Esta también está buena. Esta es de... Repollo y zanahoria. Repollo y zanahoria, ¿eh? Todo, alimentos buenos, repollo, todo hace bien lo que está acá. Esto también para la vista, zanahoria y tomate, esta está buena, en serio. Y acá veo los que nunca pueden fallar cuando pedís un choripán. La Provenzal. Sí, no tenés que seguir laburando, come la Provenzal, ¿entendés? Y andate al auto y cerrá la ventanilla. Tenemos el chimichurri. Y acá no tenemos una de tomate. Sí, es una salsa de tomate picante. Picante. Ya se siente desde acá. Ya me hace llorar un poquito. Y después las típicas, ¿no? El ketchup, la mostaza, tenemos también mayonesa. De todo tenemos acá. Claro. ¿No es cierto? La variedad es justamente un poco la necesidad de la gente de mezclar. Mezclar un poquito de todo. Y tener un abanico de posibilidades. Así es. Están sobrando las palabras. Ya es hora de que pruebe un choripán del carrito 350. A ver, ya no se puede metir, ¿no? No. Lo estás mirando. Lo estás viendo. Claro, no hay engaño. Lo percibís. Mirá el tamaño del choripán que viene de 350. ¿Qué me aconsejás que le ponga vos? A mi gusto, tomate. A mí me gusta el pan con tomate. Mirá cómo me acuerdo todo. Si iba lo de Susana Esquimene ganaba. Bueno, vamos a hincarle el diente al choripán de 350, muchachos, ¿eh? Para Pantagruélico. Me alegro que te guste. La lucha dio resultado. Es de primera el choripán. Tengo una vista bárbara acá frente al río. Me lo voy a ir a comer ahí. Me voy a dar ese lujo. Te felicito. Tenés un lugar espectacular. Una empleada como Sole, que es maravillosa. Y una mercadería de primera. Bueno, te agradezco mucho, Diego. A vos, a vos. Gracias por recibirnos. Y volvé, ¿eh? ¿Cómo no voy a volver? Para eso lo hago, para volver. Para volver. Ya volvemos. En los últimos años, los carritos de la Costanera Sur se ayornaron. Las parrillas son ahora gas y mejoró la higiene. Pero lo más importante de todo es que el sabor de los choripanes sigue igual que siempre. Sigo investigando sobre la gran variedad de embutidos que podemos encontrar en Buenos Aires. De Costanera Sur, una zona bien popular, vine derecho a una distinguida parrilla de Palermo. Don Julio. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos nuevamente acá. Gracias por venir. ¿Vos sabés que no me gusta venir acá? No solamente porque se come bien. Acá reciben familias ustedes, ¿no? Sí. ¿Hay mucho matrimonio? Hay mucho. Bueno, pero el mejor lo están por servir hoy, supongo. Sí, total. El mejor matrimonio, el chorizo y la morcilla. Ahí está. Contame, nosotros venimos por la charcuterie. ¿Qué significa? Nosotros hacemos, digamos, embutidos. Sí. Son embutidos frescos. Que hacen el chorizo y la morcilla del matrimonio y la salchicha. Están todas las mismas familias, el chorizo y la morcilla también. Y después está la familia de los fermentados, ¿no? De los estacionados, que son los salames y todo eso. ¿Cuál es la especialidad de Don Julio? La especialidad es utilizar todo el animal y hacer con los embutidos ese trabajo, ¿no? Sí. De integrar todo y cada uno de los pedazos de carne que existen en el restaurante. ¿Y cuál es el chorizo especial? La vedette de acá de Don Julio. Lo que más me gusta a mí es la salchicha parrillera. ¿La salchicha parrillera? Sí. Ah, ¿es la que se enrueda? Exacto, es una que la vas a comer. ¿Y tiene distinto el relleno que lo que es el chorizo? Sí, ahí ponemos más carne de novillo que de cerdo, que es una mezcla. Y a veces la hacemos con perejil, otras veces la hacemos con pimentón. ¿Es más picante? Un poquito. Un poquito más picante. Un poquito, pero no necesariamente más picante. Ah, bueno. Bueno, voy a ir a ver a Pepe nuevamente. Ahí está. Para ver todos los secretos de lo que tiene el matrimonio, que ya veo que hay que están poniendo algunos. Ahí. Porque en cualquier momento se abre Don Julio con todo, ya se están tomando las reservas, así que quiero probar un poco la charcuterie. Palabra nueva que estoy aprendiendo, porque para mí siempre fue el salamín, el cantipalo y demás. Sí, sí, el chorizo. Y el chorizo colorado. Ahí está. Después me tenés que contar todas las variedades que tienen también acá. Vale. ¿Eh? Vale. Pepe, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo andás vos? Bien. Gracias por recibirnos nuevamente, como le decía recién a Pablo. Bueno, algo ya te habrán comentado porque ya veo que está toda la charcuterie. Es una palabra que me estoy familiarizando ahora. Y bueno, ¿qué nos has preparado acá? Mirá, tengo dos clases de embutido. Ajá. Embutido. Fresco y seco. Y seco. Este es un salame que es 50 de vacuno y 50 de cerdo. 50% de vacuno y 50%. ¿Cómo tiene algún nombre en especial? No, nosotros decimos salame. Salame, pero con otra mezcla. Sí. Y es grande, digamos. Es bastante grande. Tipo Milán. Mirá. ¿Y cuánto tiempo, desde que lo hacen hasta que llega al plato, tiene que pasar para que podamos comer ese embutido como corresponde? Y casi 60 días. ¿Por qué van colgados así? ¿Cuál es la función? Porque no es que uno cuando va a un lugar los ve acostaditos como están ahora. Tiene que tener una temperatura para que se vaya cocinando con la misma sal que tiene. Ajá. ¿Y cuándo nos damos cuenta que está en su punto exacto? ¿Hasta cuándo lo podemos comer? Porque viste que uno dice, ya está en el momento. Pasaron los 60 días, lo como. Ahí está, duro. Durito. ¿Y cuándo se pasa? O sea, cuando se empieza a desgranar. Ah, ¿y? ¿Y cuánto tiempo calculás, más o menos? Y depende, porque no todo tiene el mismo tiempo. Ah. No todo tiene el mismo tiempo. Esto tiene 60 días, 40 días. 40 días. Y una vez que pasaron los 40 días, ¿cuánto tiempo más lo puedo conservar? ¿Y en heladera? Sí. Bajándole una buena temperatura y tenés 90 días. Ah, 90 días más. Ah, mirá que bueno. ¿Y este? Este de carne de caballo. De potro le decimos nosotros. ¿Carnes de caballo de caballo? Carne de caballo. Caballo de caballo. ¿Es una comida que se pide mucho, el embutido de caballo? ¿Así te lo piden? Sí, de potro. Nosotros le ponemos la carta de potro. De potro. De potro. Bueno, ¿y los embutidos frescos? Acá tengo. Arrancamos por... Salchicha parrillera. Salchicha parrillera. Que algo me contó recién Pablo. Sí. Esta tiene como mucho verde adentro, ¿no? Es perejil fresco. Ah, mirá. 70 vacunas y 30 de cerdo, mezclado con tocino. ¿Cómo se llega a esa combinación, sabés vos? ¿Por qué 70 conviene más de vacuno que de cerdo? ¿Más sabor más fuerte? ¿Qué es? No, yo creo que ese también es un tema de... No es tan pesado, porque mucha gente no quiere el 50% de cerdo. No llega la carne después, digamos. Claro, porque tenemos varias chorizos, ¿viste? Sí. Ah, ¿estos son tres chorizos distintos? Tres chorizos distintos. A ver, explícame cada uno, por favor. Este de, únicamente tiene orégano fresco, 50 de cerdo y 50 de vacuno. Después tenemos que ir de cordero. ¿Más picante ese o no? No, no. No. De cordero. Este es un poquito más. Todo de cordero. No. Esto sí. Esto no. Este es 50 y 50. 50 y 50. Y este sí 100% de cordero. Ah, mirá. Más perfumado. Más perfumado. Otro sabor. Sí. ¿Y el otro? Y este es 100% cerdo. 100% cerdo. Pero ese es el común, el más habitual. Ahí está. ¿Cuál es el que vos me recomendás? Más allá de que voy a probar los tres, obviamente. Yo te diría los cuatro. Los cuatro, porque viene la morcilla. ¿Y la morcilla? La morcilla, bueno, vamos a ver que es pura sangre. Sí. Y después que tiene todo lo que sea las quejadas, quejadillas, como lo quieran llamar, oreja, cuerito de cerdo. ¿Todo es acá? Todo está acá. Mirá, perfecto. Bueno, ¿en cuánto tiempo calculás que lo llevamos a la mesa todo esto? Y ponéle 15 minutos. ¿15 minutos? Ya tengo más o menos algo preparado. Vale, ¿tenés el fueguito? Sí, ya tengo preparado. Bueno, Pepe. Dale. Espero entonces el matrimonio, que es un matrimonio amplio este, porque tiene tres chorizos y una sola morcilla. Así que este es un amenazgo atrás. Pepe, muchas gracias. Voy a comer con Pablito todo lo que nos preparás, todas las maravillas que nos preparás. Pablo, nuevamente en tu Don Julio, es maravilloso acá. Bueno, algo me contó ya Pepe. ¿Potro? Potro. Aquel, que está allá. ¿Con qué lo cortan tan finito? Con una de fiambre, tal cual. Sí, sí, con una cortadora, a ver qué hay que tenemos ahí. Ajá. ¿Por qué lo decidieron cortar? Viste que nosotros, cuando hacés el asado, lo cortás así medio no chava y todo eso. Bueno, no, porque elegimos esta forma. Nos gusta así más estéticamente como queda en el plato. A veces lo cortamos medio en diagonal. Y ahora estoy viendo la serie Merlí. Y en Merlí justamente lo que explica es que para que sea un buen salame y bien cortado, tenés que hacer así, tenés que mirar como si fuera un espejo casi transparente. Mientras más fino lo cortás, más mostrás las cualidades que tiene el producto. Ah, sí, se nota más. Claro, y si no tiene calidad, un buen amasado, un buen curado, cuando vos lo cortás, ahí denotan más los defectos. Los defectos. ¿Cómo fue que se te ocurrió de potro? ¿Lo viste en algún lado? La gente te lo empezó a pedir. ¿Cómo aparece el salamín de potro? No, mirá, el tema es que nosotros intentamos poner la tradición y esto es algo muy tradicional. Entonces estamos trayendo cosas que en el campo se hacían mucho. Es como que la gente está más curiosa de probar nuevas sensaciones, nuevas cosas. ¿Es por eso? Sí, y muchas veces lo nuevo... Y es algo que es antiguo, quizás. Bueno, sí, que eso es la tradición, lo que se hacía, los orígenes. Vamos a probarla. Y es algo que seguramente has probado. ¿Seguro? Sí. Y no me di cuenta, quizás. Y que no te diste cuenta. Y muchos salames también tienen potro. Ah, sí. Sin que sepamos. Se mezcla. Sí. Y porque, ¿cuál sería? ¿Le da un sabor diferente? Un sabor diferente, una textura diferente. ¿Vale? Sí, a ver. Intenso. Muy rico, pero muy rico. Si nos trasladamos 50 años atrás, 60 años atrás, en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, en cualquier lugar, esto era muy común. Viste que las vacas también se seleccionan a la hora del criadero. ¿Cómo es el criadero de un potro? ¿Cómo es caballos que lo tienen especial para esto? Porque deben de razas diferentes. Sí, son diferentes. Lo que más importa acá, que mientras más viejo sea el caballo, mejor. ¿Por qué? Pues es más tierna la carne. Ah, sí. Es al revés. De lo que es una vacuna, un ternero. ¿Y este? Y este es un salame calabrés. Sí. Le llamamos así, tiene un ají calabrés. Tiene hinojo también. Esto es 100% natural, no tiene ningún aditivo, ni conservante, ni nada. Nada, nada. Me decía Pepe que 40 días tiene que estar estacionado para que esté en su punto exacto. Sí, agarra. Cabezas de lomo vacuno. Cabezas de lomo de novillos. Ah, sí. 50 a 50, me he comido. Sí. Porque el objetivo más... El objetivo en realidad que tiene esto, y cuál es el origen de todo esto, es una manera de poder conservar el alimento durante mucho tiempo. Y acá tenemos el producto terminado de lo que nos hizo Pepe recién. Contame acá, ¿cómo sería? Porque ya ha cocido y no lo veo. Esto es una longaniza de cordero. Exacto. Ah, sí. Sí, trabajamos cordero. Entonces, hacemos un embutido para reutilizar todo con el criterio que te decía antes. Esto es cerdo. Esto es una salchilla parrillera que tiene novillo y tiene cerdo. Bueno, después tenemos la morcilla, sangre de cerdo y un chorizo más, que también tenemos. ¿El más común? Sí. ¿Es el más común? Exacto. Y contame las salsas. Acá la tenemos para acompañar. Esto es una salsa de hierbas, tiene salvia y tiene otro tomillo y unas hierbas más. Sí. Está bueno con la longaniza. Esto es un chimichurri picante y acá tenemos el tradicional, sal criolla y sal de la salina. Esto es sal de Jujuy, de las salinas de Jujuy. Bueno, ¿por cuál me recomendás empezar? ¿Por cuál empezarías vos? Por donde te guste. Yo empezaría por este, mirá, por la salchicha. Por la salchicha. Porque ese es el que más me gusta a mí. Sí, el que más te gusta a vos. Tal cual. Todo también con la misma postura que decías, lo de la crianza y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué usamos? ¿Este cuchillo? ¿El que te guste? Este. Qué lindo que es. Es una cosa de locos. Tiene labrado el nombre, don Julio. Yo primero, ¿sabés qué hago? Siempre me gusta probarlo sin ningún condimento y después por ahí sí le pongo. Sabrosísimo. Con el mergil, qué bueno que está. Este es del cordero. Este es del cordero. Bueno, miren qué bueno que está por dentro también el relleno. ¿Lo disfruta el extranjero esto? ¿Sabe de qué se trata cuando come esto? Sí. Se le explica. Porque esto también tiene, está lindo que tenga una buena explicación antes de comerlo, ¿no es cierto? Porque si no uno come y como que pasa desapercibido y dice, uy, qué rico y nada más. Probalo con la, si querés, después también. Esto tiene hinojo. Por eso no es una longaniza. No hay un sabor ahí anizado. Muy rico. ¿Cómo empezó, Julio? ¿Ya tenía todo esto? ¿O cómo empezó? El primer día, ¿te acordás? ¿Cuál era la carta aproximadamente? ¿Cómo era? Una parrilla tradicional con muchas cosas que se comían en ese momento que ahora ya no se comen. ¿Cómo ser? Tripa gorda, ubre. ¿Tenía? ¿No hay bien un cliente que tiene tripa gorda? No hay más. No. Porque la gente no lo prefiere. ¿Por qué? Porque ha cambiado también el concepto de la alimentación, lo más saludable, lo más gente. Claro. ¿Cómo empezaba? Mirá, mi mamá en la caja, yo era el que atendía las mesas y mi abuela estaba en la cocina. Ajá. Y después estaba mi viejo también. Arriba. Arriba. El plato que más se vendía es siempre el asado, las papas fritas a full. ¿Siguen el mismo estilo? Las papas fritas o no. Y la ensalada más vendida es la reicheta con ajo. Ah, sí. Todo eso cambió. Las papas fritas cada vez se venden menos. La rúcula ahora. Porque la gente que se está cuidando, o sea, tripa gorda, ubre, esas cosas que tienen en exceso o comerlos, tienen mucha caloría, mucha grasa, ácido úrico y todas esas cosas, la gente ya no las prefiere. Prefiere comer alimentación. Y el ajo, que es un producto maravilloso. Y bueno, nada, la gente prefiere no comerlo, ¿viste? Con la reicheta que se amara. Pero reicheta y ajo era una clásica, ¿o no? Claro. Si no tenía reicheta, tenemos achicoria. Achicoria. Claro. Ahora al revés. Ahora arrancás por la rúcula. La reicheta ya es rara. Ya es rara. Este me dijiste cuál era. Ese es el de cerdo. El de cerdo. Muy bueno, el de cordero es maravilloso, te digo. ¿Viste? ¿Te gusta la morcilla? Mucho. A mí me... Yo sabés que como casi todos los días morcillas. Tengo que parar porque... ¿Pero por qué? ¿Por sabor o por algo especial? Me encanta, me encanta. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. La vasca, ¿no? Es un súper producto. No. Yo soy medio de la vasca también, ¿eh? Para probar cada tanto, ¿no? Sí. Pero no tampoco se pide, ¿eh? ¿Tampoco se pide? No. Nosotros hacemos esto. Sabrosísimo. No, 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 no. Con cáscara, ¿eh? La como yo. Sí, siempre. Todo derecho. No hago esa cosa de disección que no me gusta. Yo no sé cuál deciste, cuál de todo lo que me serviste es lo favorito. Me gustó la salchicha, me gustó el de cerdo. La morcilla está impecable y ni hay que hablar el de cordero. Qué sé si no lo había probado. Una picada previa de salame espectacular, un buen vino y una buena compañía. Pablo, un placer de nuevo. Gracias por recibir a Pantagruélico nuevamente en este capítulo de Charcuterie. La aprendí la palabra. Primero me gustó Pantagruélico, ahora Charcuterie. Pero al probarlo es como que es mucho más fácil. Gracias, Pablo, por todo. A vos, un placer. Don Julio, en Guatemala, ¿cuatro, seis, nueve, nueve? Exacto. No podés no venir acá. El chorizo y la morcilla forman parte del ADN de los argentinos. Hay tradicionales, gourmet y algunas combinaciones muy osadas. Es cierto que sobre gusto no hay nada escrito, pero a nadie se le ocurriría escribir la historia del asado sin empezar por este clásico matrimonio. Hola. ¿Qué haces? Qué lindo encontrarnos. Sí, sí, voy mañana. ¿Asadito? Dale. Yo voy con un matrimonio. Te van a encantar. Porque te conozco, yo sé que te van a encantar. Te lo describo. Él no sabe lo que es. Tierno, un fenómeno. Y ella, morocha, vasca y dulce, mamita querida. Te vas a chupar los dedos.